Hola, mi nombre es Gerardín Zayos Pacheco y soy de la cultura comunicativa Paco Ciprés. Hoy tenemos una visita muy importante, ¿quieren saber de qué se trata? Síganme. Mi nombre es Odette Langley, soy la Coordinadora Nacional de Educación para Save the Children y el proyecto más importante que manejamos es Vive la Educación, que incluye la estrategia Paco. Sí, estoy muy contenta también, es mi segunda vez en Pueblo Nuevo, visité en 2014 y va a ser muy interesante ver los avances del proyecto aquí en Pueblo Nuevo, incluyendo el trabajo de los niños y niñas Paco. Bueno, creo que Colombia es un país con muchos recursos humanos, muchos recursos naturales, la educación varía según las diferentes zonas del país y todavía hay zonas donde hay que mejorar el acceso y la calidad educativa. Es un proyecto importante de cinco años, financiado por Canadá y creo que con la participación de las comunidades educativas podemos lograr excelentes resultados para mejorar la calidad educativa. Estudia, vive feliz, vas aprendiendo aquí y allá, vive la educación, está en tus manos, vive la educación, sueña con ser mejor, ahora puedes participar, está en tus manos. Estudia, vive feliz, vas aprendiendo aquí y allá, vive la educación. Mi nombre es Guillermo Navas, yo vengo como director de programas de Save the Children Colombia y estamos aquí visitando las actividades que tienen precisamente ustedes en el colegio desde las diferentes acciones. Tenemos mucho interés de ver cómo están trabajando con los grupos de participación y comunicación, ustedes los Paco, pero también viendo el programa Vive la Educación, con todas las acciones que tienen en género, como estaba pasando en este momento y también venimos a ver lo que están trabajando con salud y todo lo de saneamiento básico en la escuela, que ha habido mejoras en las escuelas, entonces venimos un poco a ver esto y a compartirlo con visitantes que vinieron de Panamá y de Canadá. Un poder para ser libre y elegir, solo tienes que desear, buenos propios nos esperan y tú dices dónde y cuándo vive la educación. ¿Cuál es su nombre? Carlos Vargas Montaño. Bueno, el proyecto Vive la Educación, lo que motiva es fundamentalmente lo que mueve nuestra organización y es ofrecer espacios para que la niñez colombiana pueda gozar sus derechos, es básicamente eso. En estas comunidades se identificó esa posibilidad y por eso estamos acá. Vas aprendiendo aquí y allá, vive la educación, está en tus manos, estudia, vive feliz, vas aprendiendo aquí y allá, vive la educación, está en tus manos, no nos queremos quedar atrás. Mi nombre es Uli Cristina Caicedo Mosquera, eso es todo por hoy, gracias por su visita, se despide Paco. El baile florecerá, unidos aprenderemos lo mejor, vive la educación, sueña con ser mejor, ahora puedes participar, está en tus manos, estudia, vive feliz, vas aprendiendo aquí y allá, vive la educación, está en tus manos. El baile florecerá, unidos aprendiendo aquí y allá, vive la educación.